Quedaron definidas las semifinales del fútbol mexicano bastante interesantes donde los Pumas, el superlíder de la Liga MX, se enfrentará a su más grande rival, el América en una llave bastante interesante donde se dice que cuando se enfrentan en liguilla de ahí ha salido pues el equipo campeón mientras que Tigres y Toluca también se enfrentan en una llave bastante interesante el Toluca siempre va a ser peligroso y es uno de los candidatos al título aunque Tigres pues que le decimos, tres grandes del fútbol mexicano entonces involucrados en las semifinales y un Tigres, quedamos con el Tigres también bastante interesante lo que va a pasar entonces el jueves y también el domingo